Vámonos inmediatamente con el horóscopo del lunes 9, lunes Aries. Te reirás de los errores cometidos por falta de iniciativa, de seguridad en ti misma. Notarás cambios trascendentales en tus relaciones sentimentales. Te atreves hoy a poner en acción ideas que te dejarán excelentes beneficios en tu estudio, en lo económico y en el amor. Harás lo que te hace hacer feliz y que te brinde satisfacción y seguridad económica. Tus números de suerte son el 47, el 30 y el 6. Tu ambiente estará saturado de romance, de creatividad y mucha diversión. Por fin te anclas en lo que realmente te conviene, con quien puede brindarte paz y felicidad. Estarás hoy atractiva, magnética, atrevida, sensual. Y tus números de suerte son el 30, el 5 y el 14. Géminis, recuperas el poder que habías perdido en otros asuntos externos. A ti, en este día de hoy, todo, absolutamente todo, te sale maravilloso. Y tendrás mucho poder de seducción y vas a embrujar a todos. Estarás más seria, responsable, más dedicada a tus asuntos personales. Y tus números de suerte son el 8, el 39 y el 45 cáncer. Espera un renacimiento total en lo que a tu trabajo y finanzas se refiere. Dale rienda suelta a tu imaginación y créate un nuevo universo donde puedas lograr tus sueños aparentemente imposibles. No imites ni trates de ser lo que tú no eres. Exactamente como eres, estarás en la cumbre de la fama, la popularidad y en el amor. Tus números de suerte son el 30, el 15 y el 2. Leo, tú serás ahora la paz en el caos reinante a tu lado. Nada ni nadie podrá herirte ni afectarte. Sabrás cuidarte, alimentarte, amarte como nunca antes. Enemigos y resentidos tratarán de afectar tu imagen pública. Pero más bien, te van a encumbrar con sus comentarios aparentemente destructivos. Tus números de suerte son el 44, el 32 y el 10. Virgo, haz una limpieza mental y espiritual de todo lo triste que ha vivido. Y ábrete a un mundo lleno de bendiciones, de tragedias, de amor. Serán superadas para que algo nuevo, inspirador, benéfico, te haga recuperar la fe en ti y en el amor. Despierta para que puedas aprovechar todas las oportunidades que se van a presentar ante ti. Tus números de suerte son el 50, el 12 y el 3. Libra, vence hábitos. Recicla tu vida. Cambia tu apariencia pública. Embellecete. Descubre nuevos intereses. Viaja. Programate. Decretándote salud, dinero y amor. Cultiva nuevas amistades. Estudia. Baila. Escucha música. El estar en movimiento te va a ayudar mental y físicamente. Rompe con la rutina. Y tus números de suerte son el 41, el 3 y el 26. Escorpión. Se estimulan tus puntos sensitivos. Y esto te va a abrir los ojos a nuevas realidades. Eventos extraños y sorpresivos te van a mantener en alerta. Un viejo socio, un viejo amor, se acerca a ti con una oferta muy tentadora. Investiga. Tómate tu tiempo. No decidas nada precipitadamente. El tiempo será tu mejor aliado. Y tus números de suerte son el 5, el 10 y el 8. Sagitario, dile sí a la vida. Evita el constante no. No, no invites a la desgracia tratando de verla en el horizonte cuando en realidad no están en tu camino. No te conviertas en tu peor enemigo creyendo que nadie te comprende, ya que tu excesiva sensibilidad se aleja de aquellos que pueden hacerte feliz. Tus números de suerte son el 36, el 17 y el 29 Capricornio. Tus sueños de amor se realizan. Conocerás a alguien aparentemente opuesto a ti en todo. Todo te servirá de compañera, amante, de consejera, ejemplo de superación. Hoy, serás el ángel guardián de quien te necesite. Tu labor se va a engrandecer y serás valorada por tu excelencia y en el amor. Tus números de suerte son el 9, el 38 y el 18. Acuario, le darás importancia a lo que realmente la tiene. Estudia, analízate, transforma lo negativo en ti y permite que toda la belleza que encierra tu corazón te lleve a la relación perfecta. El cosmos te pide superarte, estudiar, cultivar tu intelecto y saturarte de lo último en avance y técnica. Tus números de suerte son el 7, el 13 y el 14. Vámonos con Pisces. La energía planetaria te une a gente bohemia, espiritualista, diferente, rara, pero todo tendrá algo positivo que aportar a tu existencia. Hoy, te sentirás dueña absoluta de tu destino. Nadie podrá sacarte de tu yo ya decidido por ti. Los errores del ayer en el amor serán superado. Una nueva actitud mental positiva vendrá para ti. Y tus números de suerte son el 23, el 9 y el 51. Tu horóscopo diario. Escúchalo en YouTube. José Canalda. Para que sepa lo que dicen los astros todos los días en este horóscopo personal. Si te gustó, ponlo en tu Facebook y compártelo con tus amigos. Este es elgobiernodelalinea.com Hasta mañana, si Dios quiere.